Salmo del día para hoy martes 8 de agosto de 2023, del Salmo 50. Respondemos todos, misericordia Señor hemos pecado. Misericordia Dios mío por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Todos, misericordia Señor hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Todos, misericordia Señor hemos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Todos, misericordia Señor hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Todos, misericordia Señor hemos pecado. Además de fallarnos entre nosotros mismos, también fallamos muchas veces a Dios. Todos necesitamos de Dios, como el escultor divino que elimina la acumulación de polvo y los residuos que se depositan en la imagen de Dios inscrita en nosotros. Tenemos necesidad del perdón, que es el núcleo de toda verdadera reforma. Renueva a la persona en lo más íntimo de su corazón y es el centro de la renovación de la comunidad. Él es el creador de todo y juez del universo. Y Dios, a pesar de ser juez, no se complace en juzgar, sino en perdonar. Dios es amor. No tiene amor, es amor. Por eso su naturaleza es perdonar las faltas de sus hijos. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. El Salmo 50, también conocido como el 51 en algunas versiones, es un poema bíblico atribuido al Rey David. Los versículos que encontramos hoy expresan arrepentimiento, humildad y búsqueda de perdón ante Dios. Estos pasajes hacen hincapié en la necesidad de reconocer y confesar los errores, buscando la misericordia divina. En estos versículos, el salmista presenta un lamento y una confesión sincera de pecado ante Dios. El contexto del Salmo es el arrepentimiento de David después de su relación adúltera con Bezabed y el asesinato de su esposo Urias. Estos versículos son una muestra del profundo pesar de David y su búsqueda de reconciliación con Dios. En estos versículos, David reconoce su pecado y su necesidad de perdón divino. David se presenta ante Dios con humildad, admitiendo que sus acciones han sido un desvío de la voluntad divina. Él entiende que su pecado no solo ha afectado a las personas involucradas, sino que también ha ofendido a Dios. David busca ser purificado y lavado de su pecado, anhelando ser renovado espiritualmente. En los versículos 12 y 13, David hace una petición apasionada a Dios, reconociendo su necesidad de transformación. David clama por un corazón limpio y un espíritu recto. Su oración refleja su anhelo de cambio interior y su deseo de ser restaurado en la presencia de Dios. David también ruega que Dios no lo aparte y que no retire su Espíritu Santo de él, buscando mantener su relación con Dios a pesar de sus errores. En resumen, estos versículos destacan la importancia del arrepentimiento sincero, la confesión de pecado y la búsqueda de perdón y transformación ante Dios. Estos versículos nos recuerdan la necesidad de humildad, honestidad y deseo de cambio interior en nuestra relación con lo divino.